¡Viva el pueblo salvadoreño! ¡Viva! ¡Viva el señor Remedio! Por varias horas, algunas arterias de la capital fueron restringidas este sábado. Todo se trató de una marcha impulsada por sindicatos de trabajadores en conmemoración del atentado dinamitero hace 32 años, que acabó con la vida de nueve dirigentes sindicales de Finastras en 1989. Fueron vilmente asesinados a través de un acto dinamitero que se realizó aquí en San Salvador y estamos conmemorando a los compañeros que lastimosamente fueron asesinados en esa oportunidad. Porque las pensiones son... Pero esta marcha no fue únicamente para conmemorar a los fallecidos, sino que también para pedirle al gobierno que sean tomados en cuenta las propuestas que ellos han planteado para que haya nuevo sistema en el tema de pensiones en El Salvador. Debe de ser un sistema que sea público, que sea administrado por entes estatales, siempre con el control, por supuesto, de la sociedad civil, pero que además que sea solidario y que sea universal para que toda la gente tenga acceso a poderse pensionar en algún momento de su vida. Además, consideran necesario que sean incluidos los trabajadores independientes en el sistema de pensiones para que también tengan la oportunidad de garantizar su futuro. Nuestro país cuenta ya con un 79% de la población en el sector informal, ¿verdad? Decir claramente que es la economía la informal, los trabajadores seguimos siendo trabajadores, ¿verdad? En ese sentido, hay más de 140.000 también trabajadoras del servicio doméstico que no están incluidas también en el sistema de pensiones. Entonces, estos sectores poblacionales a los que también estamos planteando que sean reincorporados en el sistema de pensiones. Estos sindicatos también exigen al gobierno que garantice empleos estables, salarios justos, inclusión social y libertades sindicales en nuestro país. Para Carasus y Noticias, Miguel Castro.